Tres, los tres cerditos. Había una vez tres cerditos que vivían en el bosque y decidieron construir sus propias casas. El primer cerdito, el perezoso de la familia, decidió hacer una casa de paja. En un minuto la choza estaba hecha y entonces se echó a dormir. El segundo cerdito, un rotón, prefirió hacer una cabaña de madera. No tardó mucho en construirla y luego se echó a comer manzanas. El tercer cerdito, muy trabajador, optó por construir una casa de ladrillos y cemento. Tardaría más en construirla, pero se sentiría más contenido. Después de un día de mucho trabajo, la casa quedó preciosa, pero ya se empezaban a oír los oídos del lobo en el bosque. ¡Aú! 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 En poco tiempo, el lobo se acercó a las casas de los tres cerditos. Hambriento, se dirigió a la primera casa y dijo, ¡Ábreme la puerta o derribar! ¡O soplaré y soplaré y tu casa derribaré! Como el cerdito no lo abrió, el lobo sopló con fuerza y derrumbó la casa de paja. ¡No soplaré! ¡O soplaré! ¡O soplaré! ¡Sopla! ¡Sopla! El cerdito temblando de miedo, salió corriendo y entró a la casa de madera de su hermano. El lobo siguió adelante de la segunda casa, llamó a la puerta y dijo, ¡Ábreme la puerta o derribaré! ¡O soplaré y soplaré y tu casa derribaré! ¡No te abriremos! ¡Y la casa voló por los aires! Asustados, los dos cerditos corrieron y entraron en la casa de ladrillos del hermano. Pero como el lobo estaba decidido a comérselo, llamó a la puerta y gritó, ¡Ábreme la puerta! ¡O si no soplaré y soplaré y su casa derribaré! ¡No te abriremos! ¡Bájate la máscara! El cerdito le dijo, ¡Sopla lo que quieras, pero no las abriré! Entonces el lobo sopló y sopló con todas sus fuerzas. Pero la casa no se movió, la casa era muy fuerte, inexistente. El lobo se quedó casi sin aire, aunque estaba muy cansado, no desistió, trajo una escalera, subió al tejado de la casa y se derribó por la chimenea. Sin embargo, lo que él no sabía es que los cerditos habían puesto un caldero con agua hirviendo en la chimenea. Entonces, al bajar por el tiro, el lobo cayó al agua caliente, dio un enorme grito y salió corriendo para nunca más volver. ¡Viva mi cala! ¡Viva mi cala!